Nos conectaremos a su respiración. Para eso, debe ubicarse en un sitio en que no los interrumpan por unos minutos. Pueden estar sentados o echados. Pueden hacer este ejercicio con los ojos cerrados o mirando hacia abajo para mejorar la concentración. Vamos a hacer tres respiraciones profundas, contando del 1 al 4 y del 8 al 1. Cuento hasta 4 e inhalo, exhalo por la boca, contando hasta 8. Vamos a empezar. Inhalo, 2, 3, 4, exhalo, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Otra vez, inhalo, 2, 3, 4, exhalo, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Una vez más, inhalo, 2, 3, 4, exhalo, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sientan su cuerpo más relajado y concéntrense en los sonidos. Sientan todos los sonidos, respirando normalmente. Ahora vamos a dirigir nuestra tensión a la temperatura de nuestra respiración. Vamos a inhalar sintiendo el aire frío y vamos a exhalar por la nariz. Sienten que hay un cambio de temperatura cuando el aire sale por la nariz. Sale más caliente. Vamos a hacer este ejercicio nuevamente tres veces. Ustedes van a inhalar sintiendo el aire frío y van a exhalar por la nariz sintiendo el aire más caliente. Empezamos. Empezamos. T screensa! T enlighten la� frío y van a exhalar. Vamos a hacer este ejercicio nuevamente tres veces. Ahora vamos a hacer respiraciones con el abdomen, pongan sus manos encima de su abdomen y lo que vamos a hacer es sentir como el aire al entrar lo expande y el aire al salir lo contraen, empezamos, inhalen el abdomen se expande, exhalen, el abdomen baja, se contrae, vamos a hacerlo tres veces más sintiendo con las manos el movimiento de nuestra respiración, empezamos, el abdomen se expande, el abdomen se contrae, concéntrense nuevamente en el sonido de la música, sientan el cuerpo relajado, la mente en calma y vamos a terminar siempre con una muestra de gratitud y vamos a decir gracias cuerpo, me siento en calma y relajado. Si en el transcurso del ejercicio hay algo que ustedes no hayan podido hacer no importa, lo importante es que hayan podido tomar conciencia de su respiración, eso es lo más importante y recuerden conectarse con la respiración en cualquier momento del día les va a permitir dar pausas, tener pausas, traten de hacerlo la mayor cantidad de veces bastan dos o tres respiraciones conscientes y que estaremos haciendo con esto, estaremos calmando nuestro sistema nervioso central. Deseamos que esta práctica les haya traído bienestar y que puedan ponerla en práctica todos los días en cualquier momento. Agradecemos haber compartido este momento con ustedes. nos conectaremos a su respiración no 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 no